Yo siempre soy sincero cuando hablo, ¿vale? Hoy no me apetece nada estar aquí, pero como murguero que soy, y carnavalero ante todo, y por el motivo que es, es una obligación hacerlo, ¿vale? Además de llegar, me dan una noticia, no sé qué coño está pasando en Francia, pero a mí me preocupa. Que los chiquillos salten o brinquen no es problema. El problema es tan como los educamos, ¿vale? Esto es poli para el carnaval y solo quiero invitarles una reflexión, que es lo que hacemos en esta vida. Vamos a divertirnos un ratito, ¿de acuerdo? Esa es nuestra intención. Que lo pasen bien. Muchas gracias y aquí estamos. Para todos ustedes, nuestro pasacalle. ¡Claro importa por segundo, uno, seis! ¡Noooooo! Solo tú y yo, marcando el compás, somos los triquitaques, cantaremos sin parar, porque soy así. Nadie puede explicar, llevo el ritmo en el cuerpo, te lo puedo demostrar. Es así, chuchu, chuchu, y un sasí. Es así, chuchu, chuchu, y un sasí. Sí, 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 sí. ¡Nak, ba, 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 ba! ¡Nak, ba, ba, ba! ¡Nak, ba, 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 ba! ¡Nak, ba, 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 ba! ¡Nak, ba, 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 ba! Se aplauso con la cota, con mellena de ilusión, cuando te olorizas. ¡Nak, ba, 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 ba! Si tú no quieres bailar, bailar, le apla, le apla. Mueve tu cuerpo, no te lo pienses más Somos los riqui-traque, los riqui-traque Somos la tribu de los carnavales No te vuelvas a los buques, que el trato en un coraje Contra las cosas, los riqui-traque, los riqui-traque Lleno de gran ilusión, muy animados y listos pa' cantar Pa' comenzar nuestros ojos ¡Ah! Esto es un orgullo, cantar a mi gente en carnaval Por eso no me caso más, que decirte siempre Vamos todos juntos a disfrutar del carnaval ¡Aquí están! Somos riqui-traque, los riqui-traque Ven aquí, ven aquí, no, no dudes más Aquí están, somos riqui-traques pa' cantar Nuestro pasacalle, ven aquí, hazte riqui-traque ¡No, no dudes más! ¡No, no dudes más! ¡No dudes! ¡Sí! 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 ¡Sí Bueno, lo dicho, gracias por estar aquí, por el nombre de la organización, por la colaboración. Nos gusta a todos recibir. A mí personalmente lo que realmente me agrada es dar. Pero una sonrisa, ayudar, no lo que te sobra. A veces hay que pensar que igual te estoy dando lo único que tengo. Y esto es lo que tenemos, nuestra despedida. Y yo es que no puedo. El Chiri, que lleva la hostia, ¿qué les voy a decir? Lleva la hostia aquí, que hable, ¿no? Bueno, sabemos que hoy es, dentro del carnaval, es un día muy duro, todas las murgas lo han repetido. Y nosotros queremos dedicarle toda nuestra despedida al Sufi y a los amones que están allá arriba. ¡Para él! Gracias. 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 Ya esto se acabó, ya terminó mi intención era Te hace reír el carnaval, ahora te espera Si tú contento estás de que al final lo consiguiera Te lo agradeceré a mi manera Dije ir, no llorar, a vivir, donde tú quieras Te vas a bailar el carnaval y disfrutar siempre a tu vera Y la vida me hizo así, pa' compartir de esa manera Nadie podrá gritar, el que te quiera Vamos a ver, a ver, para Zupi todos, todos para Zupi Te lo agradeceré a mi manera Y la vida me hizo así, pa' compartir de esa manera Nadie podrá gritar, el que te quiera El que te quiera El que te quiera La vida te quiera